Bueno, vamos a hacer un problema de dos masas con cuerdas y rozamiento. Vamos a suponer que tenemos un... una mesa, ¿vale? Aquí ponemos una caja atada con una cuerda la pasamos por aquí y aquí ponemos otra masa colgando, ¿vale? Vamos a suponer que la masa A que vamos a llamar a la que está encima de la mesa pesa 5 kilogramos y la masa B pesa 3 kilogramos sabemos que el coeficiente de rozamiento entre la mesa y la caja es de 0,2 nos piden aceleración del sistema y tensión de la cuerda es lo que siempre te dan a pedir la generación se lo aplica a todo el sistema y la tensión es, por ejemplo, a este mismo o al otro a los dos no, a uno de ellos a los dos no, la tensión es a los dos ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? aquí estaría el peso y la tensión de la cuerda y luego en este tenemos la tensión que tira hacia aquí la fuerza de rozamiento que va a tirar al contrario del movimiento por supuesto vamos a suponer que se mueve hacia acá así que todo lo que vaya en este sentido va a tener sentido positivo el peso va hacia abajo y la normal que va hacia arriba entonces tenemos que hacer una sola ecuación para el cuerpo B ¿vale? el cuerpo B tiene una sola ecuación el peso de B menos la tensión es igual a la masa de B por la aceleración y ahora el cuerpo A tiene dos ecuaciones una para el eje Y que es que N-P es igual a 0 y otra para el eje X que la voy a poner aquí al lado que es que la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa de A por la aceleración entonces si N-P es igual a 0 N es igual a P y P es M por G masa por gravedad como la fuerza de rozamiento es mu por N la tensión menos mu por N que vale M de A por G tienes que ser igual a la masa de A por la aceleración y el peso de B que es la masa de B por G menos T es igual a la masa de B por A y si ahora sustituimos lo que sabemos la masa de B que es 3 por 9,8 29,4 menos T igual a la masa de B que es 3 por A y T menos mu que es 0,2 por la masa de A que es 5 por 9,8 es 9,8 es igual a la masa de A que es 5 por la aceleración entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas voy a despejar T de esta T sería 5A más 9,8 y la sustituyo aquí me queda 29,4 menos 5A menos 9,8 igual a 3A menos 5A pasa sumando queda 8A igual a 29,4 menos 9,8 19,6 de ahí que la aceleración sea 19,6 dividido 8 que es 2,45 metros partido segundo al cuadrado y la tensión de la cuerda va a ser 5 por 2,45 más 9,8 22,05 N y se acabó por hoy ya